Este viernes, la CAR y la alcaldía local de Chapinero confirmaron que en agosto será demolido el predio El Bambú. Esta es una de las viviendas de lujo construidas ilegalmente en plena reserva forestal de los cerros nororientales. La vida más ya nos amplía. De acuerdo con la CAR, los dueños del predio denominado El Bambú con orden de demolición del 2016 no acataron la orden, por lo que la autoridad ambiental procederá a hacerlo. Ellos hacen la demolición y después se le hará el cobro porque esto tendrá que ser bajo el patrimonio de los infractores. Lo que esperamos nosotros es que tal vez a mediados o finales de junio esté adjudicada la demolición y que finalmente se esté haciendo la demolición a mediados del mes de agosto. La implosión de El Bambú costará cerca de 510 millones de pesos y a esta se suma la orden de demolición de diciembre de 2018 de otro predio denominado Monterodro. La CAR espera surtir el recurso de reposición para que quede en firme la decisión de derrumbar la edificación. En este momento la corporación, en virtud de su autoridad ambiental, tiene 25 procesos administrativos sancionatorios ambientales abiertos en distintas etapas. ¿Esto por qué? Porque varias de esas construcciones tienen varios procesos sancionatorios, digamos por distintas infracciones ambientales, o por construcción en área protegida, o por afectación a algún tipo de recurso natural, o por violación al plan de manejo. La autoridad ambiental también aclaró que no todas las viviendas de Bagasal son ilegales, pues están protegidas por un fallo del Consejo de Estado que reconoció que las que existían desde antes del 2005 no violaban el plan de manejo de la reserva forestal. Hay que surtir todas las etapas y procesos de cada uno de los expedientes y de esa manera podemos certificar que los fallos y los autos y resoluciones están completamente y correctamente expedidos. Así lograremos por lo menos expedir la demolición de dos predios más. La CAR investigará si los movimientos de tierra realizados por otro predio de la zona en los últimos días están ajustados a los permisos. Si no es así, dispondrá las sanciones pertinentes. Gracias. Gracias.